Seguimos hablando de las farsas del pacto histórico y acá tenemos a un economista que apoyó a Petro arrepentido. Nada más ni nada menos que el profesor Salomón Kalmanovic que ha dicho que le parece irresponsable ese gran anuncio del petrismo, de la reducción del precio del SOAD porque no dijeron y ese era el dulce envenenado que también la cobertura se reducía por parte del SOAD. Tenga cuidado si usted tiene accidentes y esto ha generado muchísima muchísima confusión porque del lado del petrismo se dice que si se cubre lo mismo de antes y del otro lado se ha dicho pues efectivamente si usted va a pagar la mitad del SOAD como es que su seguro le va a cubrir lo mismo. El seguro se va a reducir también proporcionalmente a esa caída del valor del precio del SOAD. Pues la realidad es que la cobertura del SOAD ha caído pero eso de la cobertura que ha caído ahora lo va a cubrir el sistema de salud colombiano. Es decir, todos los colombianos vamos a financiar ese SOAD de aquellos por ejemplo que hoy están recibiendo ese descuento. Así que vamos a ser precisos porque se ha difundido muchísima información falsa sobre este tema. Pues bien, lo que cambia es la entidad que va a financiar los gastos. De manera que hasta 300 salarios los paga la aseguradora y el excedente que es de hasta 800 estará cubierto por el presupuesto general de la nación. Es decir, todos terminaríamos pagando en el sistema de salud colombiano el coste que ya no está asumiendo el SOAD porque precisamente esa fue la manera para que pudieran reducir el precio. Y vamos concretamente con esta información. Es decir, si una persona compró su SOAD con descuento y tiene un accidente el año que viene la aseguradora le va a cubrir el monto máximo de 300 salarios mínimos diarios de 38.666 pesos cada uno lo que equivale a 11.600.000 pesos en total. No era cierto que decían que 8, que 9 millones, etc. Y ojo con esto, los fondos del sistema de salud aportarían un máximo de 500 salarios más igual a 19,3 millones de pesos adicionales. Con lo cual, al final de cuentas, se terminaría cubriendo lo mismo que eran más precisamente de 800 salarios mínimos diarios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora no los va a pagar el SOAD, sino que los va a terminar pagando pues el presupuesto de la nación, todos los colombianos. Y concretamente, pues hay algunos que se van a ver beneficiados. Por ejemplo, el gremio extorsionista de los taxis que tiene muchísimo poder y que frena el país si quiere, pues el gobierno Petro ha dicho desde el Ministerio de Transporte ustedes, a pesar de que están todo el día en las calles, van a tener ese privilegio. Esa reducción del 50%, a pesar de que ustedes, por la naturaleza de que están todo el día en esta labor, se accidentan más que el resto. Una reducción del 50% del SOAD para que no terminen protestando y así, pues no exista ese tal paro que está teniendo hoy el petrismo. Del otro lado, también motos y otros que son los que más se accidentan. Es de hecho normal, aunque no nos guste, que el SOAD para motos tenga un precio mayor que el SOAD para vehículos porque la mayor cantidad de accidentes ocurren en motos. Es más fácil accidentarse en moto que en carro. Y aunque esto de pronto no nos pueda gustar, es lo normal. El punto, han tenido también una reducción del 50% y también ha caído la cobertura en un 50%. Lo que pasa es que la totalidad de esa cobertura, pues al final la va a terminar pagando todos los colombianos y por ende, entre comillas, podría decirse que no existe tal reducción. Lo ha dicho también la propia Carolina Corcho. Los recursos de la salud serán compensados por el presupuesto general de la nación y por ende, lo que ella dice es que esa póliza, pues al final de cuentas, no tiene una afectación porque básicamente la póliza ya no cubre todo, pero eso que ya no está cubriendo, igual lo vamos a cubrir todos los colombianos. Y eso es un poco de aquella mentira del SOAD que realmente no habían dado la información como se debía y que todos los colombianos, pues vamos a terminar pagando por los accidentes de otros o por las negligencias de muchos otros que al final de cuentas, pues no están pagando el coste de lo que realmente significa esa tarea que realizan en los diversos vehículos. Esto también hace parte del plan del petrismo para acabar con las EPS, para acabar con la salud privada, pues es que las EPS están en crisis debido a que el gobierno del presidente Petro no ha querido pagarles lo que se les adeuda. Estamos hablando casi de dos años en los cuales pues realmente no han querido pagar a pesar de que tienen con qué pagar. Y hablemos de una noticia todavía más impactante y es la del salario mínimo y la de la inflación. Pues bien, tenemos en este momento en Colombia la inflación más alta de lo que va de este siglo en el país. Apenas si esta fue mayor por allá en el año 98, 97. ¿Qué ocurre? Pues matemática simple, supongámoslo, y ya lo vamos a ver en los datos concretos y reales, pero supongámoslo, si el salario mínimo aumenta un 10% y la inflación aumenta un 9%, entonces el aumento real del salario mínimo no fue del 10%, fue apenas del 1%. Pues tenemos que este aumento del salario mínimo en el gobierno Petro ha sido uno de los peores, de los más bajos en la historia del país, pero siempre salen a posar, a hacer ruido, a pagar sus bodegas, ¿cierto?, a ponerlas a decir esto y lo otro, cuando realmente pues están ocultando la realidad, lo que hay detrás. Si se calcula, por ejemplo, en dólares, pues el salario de Colombia en este momento, el mínimo, por supuesto, es el más bajo que hace 10 años. Por supuesto, los mejores momentos para el dólar en Colombia fueron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde usted con solo 600 mil pesos ya tenía 300 dólares. El dólar estaba en ese entonces por los 2 mil pesos y así se mantuvo por muchísimo tiempo y fue cuando prácticamente en Colombia el salario mínimo estaba próximo a llegar a los 300 dólares. En este momento el salario mínimo en Colombia está rondando los 240, 235, 230 dólares, porque al momento también de hacer este cálculo el dólar estaba a 4 mil 900 y, oh vaya sorpresa, nuevamente ha llegado a 5 mil y está siempre moviéndose entre 4 mil 900 y 5 mil pesos. Pues bien, el aumento del salario mínimo en esta ocasión ha dado como resultado millón 160 mil pesos, en consecuencia estamos hablando de una remuneración laboral de 244 dólares. Esto significa que el salario mínimo en Colombia está por debajo del de varios países de la región, Uruguay con 500 dólares, Chile con 455 dólares, Ecuador con 425 dólares y pues estamos por encima de Argentina con 198 dólares y de Venezuela con 24 dólares. Por supuesto, pues la devaluación de la moneda implica un impacto tremendo para el bolsillo de los colombianos, para todos aquellos productos que son importados, productos de tecnología, vehículos, etc. Pero veamos esto en mayor detalle. ¿Cuál fue el alza real del salario mínimo en Colombia con respecto a la inflación? Y de esta manera nos da la cifra que es. Pues bien, el aumento del salario mínimo fue del 16%. Esto dio como resultado para el 2023, pues prácticamente un millón 160 mil pesos. Eso sin contar el auxilio de transporte que fue de 140 mil pesos. Entonces, si tenemos el porcentaje acordado para el alza, que ya lo vemos que es de 16%, comparándolo con la inflación con la que cerró el año 2022, ojo que ya es mayor en este momento, pero en ese entonces la inflación fue del 13,12%, pues se observa que el incremento real del salario mínimo fue apenas, si ni siquiera, superior al 3% en términos reales. O sea, apenas el salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 2,6-2,7%. Esto significa que es, de hecho, uno de los peores aumentos del salario mínimo y que se espera, de hecho, que la inflación a lo largo del año va a seguir aumentando. Así que, como consecuencia, pues vemos que todo va a aumentar de precio y que efectivamente ese millón 160 mil que ha determinado al final el gobierno Petro con los gremios, pues no va a alcanzar para absolutamente nada. Con el aumento de la inflación, lo que se denota es que será más costoso vivir en el país, especialmente si se traslada esa situación a la compra de productos de la canasta familiar, cuyos precios vienen en alza y seguirán en tendencia, esa tendencia según la proyección de varios expertos. Esto significa que el incremento real del salario mínimo para este año fue de apenas 2,6%. Esto es inferior en cerca de un 2% respecto del aumento fijado para el 2022, que fue del 10% con una inflación que cerró en 5,26%. Es decir, que en términos reales, en el año 2022, con el gobierno Duque, el aumento del salario mínimo en términos reales fue del 4%. En el gobierno Petro, el aumento del salario mínimo en términos reales es apenas del 2,6%. Esto nuevamente, pues es un reflejo de cómo el gobierno Petro le miente al país. Y ahora hablemos de esta joyita. Su nombre es Gloria Arizabaleta, congresista vallecaucana, por el pacto histórico llegó con lista cerrada. Nadie sabe quién es. Nadie la conoce. Pero esta señora, ahora ya se dio a conocer. Tuvo la brillantísima idea de publicar en Twitter diciendo recargando energías para lo que viene, Feliz Puente de Reyes. Pasean todo el año, cobran sus 36 millones. Pero estas fueron las fotos que publicó. Y acá tenemos, presumiendo, una botella de McAllen, donde, si ustedes pueden observar, se ve el precio de la botella. Creo que esta es de las baratas. Yo no sé nada de eso, pero al parecer esta es de las económicas. Una botella McAllen de 530 mil pesos. Allí presumiéndola. Y aquí, pues, ella también con sus múltiples cirugías. Seguramente también muchas de ellas pagadas por nosotros como esa botella de McAllen. Y las reacciones nos han hecho esperar. Por ejemplo, sabemos que más de 80 niños murieron el año pasado, solo en La Guajira, por desnutrición. La mayoría de ellos durante apenas los cuatro meses del gobierno Petro. ¿Cuántos niños podrían comer con lo que costó una botella de esas de 530 mil pesos, que obviamente está presumiendo, y que por eso no le quiso quitar la etiqueta del precio, ¿no? Las burlas tampoco se han hecho esperar. Prácticamente le faltó allí en la foto la pistola de oro y diamantes, ¿no? Y cosas por el estilo. Pues bien, un poco de el cambio. Pero el cambio es para ellos, el cambio es para la izquierda, el cambio es en los niveles de vida de estas personas. Y bueno, más de lo mismo. Ojo con las listas cerradas. Que les cuento, les adelanto, quedan cuatro debates. En junio vamos a saber si serán o no serán. Y hay que luchar contra las listas cerradas que terminan dando resultados como congresistas, como todos esos. Pues acá tenemos a Nicolás Petro, que se reúne con familia de Musa Besaile. Pues les contamos que el señor Musa Besaile en este momento se acoge a una sentencia anticipada de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra aceptando cargos por parapolítica por sus nexos con Salvatore Mancuso. Su familia se reunía con Nicolás Petro, diputado del Atlántico e hijo del presidente, el señor Gustavo Petro. Y aquí en la publicación, pues está el hijo. Abraham Besaile Flores, aquí lo tienen. Este señor Musa Abraham Besaile Flores, hijo del parapolítico, en la imagen, acompaña el mensaje que dice Grata visita, esta es tu casa, hermano. Bueno, ahí está Nicolás Petro con el hijo de un parapolítico. Esto es el cambio. Los hijos del presidente reunidos con parapolíticos. Lo más chistoso de esta visita es que el señor Nicolás Petro ha tenido el descaro de emitir un comunicado a la opinión pública y ha dicho, en resumen, que hay más fotos, que vamos a ver más de esto. De hecho, andaba también por allí en unos conciertos, la política de siempre, no se sabe de dónde salió esa plata porque, por supuesto, él como diputado no tiene para pagar. Y ha dicho, me permito informar respecto de la foto, que he sostenido una amistad con Musa Abraham Besaile Flores desde hace varios años. Hemos compartido en espacios muy alejados de temas políticos y que no se puede estigmatizar a una persona por las acciones de sus familiares. Dice, el encuentro con el joven fue alejado del escenario político, se trató de un encuentro amistoso, o sea, no sabe uno qué es peor, porque si fuera al menos reuniones políticas donde se encuentra uno con cualquier persona, le pide una foto y ya está, pues al menos, no. Es que es cercano a la familia de parapolíticos que han acabado con la vida, que han desplazado a cientos de miles de personas. Y dice, sin embargo, debo aclarar que en el departamento de Córdoba he tenido y seguiré teniendo reuniones con diversos frentes y políticos. Entonces, al fin sí o al fin no, también con los char, seguramente. Con el fin de conocer la situación política del departamento, asimismo iniciaré reuniones políticas en el departamento del Atlántico. Él ya va advirtiendo lo que se viene. Y vamos a pasar a un tema que preocupa. Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra alejado de la política y quien realmente, hay que decirlo, se ha vuelto una persona extremadamente tibia y no es vertical, ni frentero, ni directo con lo que hay que decir y cuándo hay que hacerlo. Pero ha dicho que le preocupa que este gobierno beneficia y privilegia más a la primera línea que a las propias Fuerzas Armadas. ¿Y por qué ha dicho esto Álvaro Uribe? Porque el gobierno Petro ha disminuido el subsidio de vivienda para nuestra Fuerza Pública y eso que ahí les iré presentando también en otras transmisiones, como también viene disminuyendo en equipamiento a nuestra Fuerza Pública, dejándolos a merced de sus amigos, de los narcoterroristas, de los terroristas urbanos, de los narcotraficantes. Pues se trata del decreto 2636 del 30 de diciembre del 2022, cuando todos estaban celebrando el fin de año. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bien, ese subsidio, que en su momento para oficiales era de 140 millones de pesos, ahora será de 120. Para suboficiales, que era de 62, ahora será de 54. Y al parecer, los de más bajo rango no vendrían siendo tan afectados. Y entre otras malas noticias, inicia el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Ministerio, por ejemplo, que ya existe en España y que única y exclusivamente ha servido para mantener burocracia, para pagar favores, para meter allí a todos esos activistas, pseudoactivistas, pseudo periodistas, para meter allí a todos estos personajes de las primeras líneas, terroristas urbanos, etcétera, ahora llamados gestores de paz, etcétera. Para eso es, para pagar favores, llenarlo de burocracia, en un Ministerio de Igualdad y de Equidad cabe absolutamente todo el mundo. Usted no necesita ningún conocimiento técnico, ningún título profesional, no necesita nada. Eso está creado para pagar favores políticos. Y eso, no preguntemos tampoco qué tipo de igualdad, porque si no, al final, no vamos a tener una respuesta clara. Las reacciones no se han hecho esperar, ¿no? El propio congresista Miguel Polo Polo ha dicho, pues un ministerio que va a costar miles y miles y miles, cuando hay niños muriendo de hambre, por ejemplo, pues parece una ridiculez. Eso es como que vamos a crear un ministerio para que la gente no muera de hambre cuando mejor, pues, realice una política pública para que la gente no muera de hambre y no pague una burocracia para que vea que la gente está muriendo de hambre. El punto es que esto, pues, nada va a construir a la igualdad en absolutamente nada. Esto es para pagar favores. Y le dice, señora Francia, pues dígale a los colombianos más bien que este fue un regalo de Petro para que usted se quede calladita, para que deje de andar molestando, denunciando, en fin, para ponerla a hacer algo. Ahora la señora Francia Márquez, pues, va a tener varios salarios, ¿no? El salario de vicepresidente, el salario ahora de ministra, y pues no sabemos si ella todavía esté recibiendo el subsidio del ingreso solidario, porque aparecía allí también, y un CISBEN, que era una clasificación muy baja, por lo cual le permitía acceder a esos subsidios. Polo Polo también ha destacado el aspecto físico de Francia Márquez, y es que para nadie es un secreto que ha aumentado muchísimo, muchísimo de peso, es decir, todo esto indica que Francia Márquez está viviendo muy sabroso, y que, por supuesto, está comiendo un poco más de la cuenta, podría donar esto a los niños en la Guajira, pero, bueno, también él chocó muriéndose de hambre, y dice Polo, más inflación y se revienta. Esto, pues, no, realmente las reacciones en redes no se han hecho esperar, todas refiriéndose a esta cuestión de Francia Márquez. Y este otro tema lo puede poner a usted muy feliz o muy triste, dependiendo de dónde esté, y es que hay nuevos lineamientos del gobierno nacional para los contratos de prestación de servicios del 2023, para todos aquellos contratistas que viven de la teta pública y que, pues, al final de cuentas, no han sido capaces de emprender en el sector privado, pero sí se mueven en esa politiquería y ganan bastante bien muchos de ellos. Pero, ahora, estos contratos serán apenas máximo de cuatro meses. Es decir, ya no los verá usted lagarteando cada diciembre, esperando que los vuelvan a contratar en enero, sino que ahora los va a ver usted lagarteándole a sus amos políticos cada cuatro meses o menos. Esos contratos que antes iban a doce meses, ahora van a ser de tres o de cuatro. Esto tiene tremendas consecuencias que al final, y esto es una práctica muy común, mientras le sale el otro contrato, igual usted lo ponen a trabajar gratis, entre comillas, ¿cierto? Porque al final, pues, muchos de estos trabajos son corbatas, no tienen realmente los requerimientos para esa labor, son para pagar favores, politiquería, son para comprar votos también, ¿cierto? Y como consecuencia, bueno, veámoslo en detalle. Y lo que nos dice es que para la vigencia en 2023, pues, las entidades estatales destinatarias de la presente circular van a poder contratar para el apoyo que requieren en su gestión, únicamente por plazos que no superen los cuatro meses. Por supuesto, esto puede renovarse, pero Petro había dicho que iba a acabar con los contratos de prestación de servicio que todos iban a hacer de planta. Hubo gente que se creyó este cuento, la realidad es que los van a precarizar todavía más y la realidad es que los van a volver esclavos de los amos políticos y esto no es un secreto para nadie. Si usted puede observar los comentarios, dicen por acá, peor el remedio que la enfermedad, ¿qué de seguridad puede tener la familia, una familia con esa inestabilidad permanente? Funcionarios más temerosos no van a saber qué va a pasar cada cuatro meses, cómo van a vivir así, arriendo, familia, proyectos, es decir, esto viene una inestabilidad tremenda, pero además van a ser ciento por ciento esclavo de los políticos de turno, es decir, cada cuatro meses a rogar y a llorar y esto es bastante curioso porque muchas de nuestras gobernaciones y alcaldías pues esos contratistas ni cortos ni perezosos estuvieron apoyando y financiando la campaña de Petro y hoy tenemos estos resultados, muchos se alegran, otros lloran, pero bueno. Acá también nos encontramos con otra práctica corrupta del gobierno Petro y de todos los politiqueros tradicionales y es nombrar a un montón de gente en embajadas que no tiene carrera diplomática o se inventan embajadas aquí, embajadas allá, usted de repente dice, uy, esto era un país porque mandaron a un tipo de embajador y usted ni sabía que ese país existía, no vive ni un colombiano allá, pero ahí se crean su embajada. Petro acaba de nombrar embajador en Paraguay a Juan Manuel Corzo, ese señor es el papá de Juan Felipe Corzo que es un congresista del Centro Democrático, entonces ¿al fin qué? ¿son uribistas o no son uribistas? ¿o qué es lo que está pasando acá? El gobierno Petro nombrando a los papás, al primo, al tío, al sobrino, su esposa también en estas prácticas politiqueras tradicionales, pues bien, esto ha sido un poco del cambio de la vergüenza que es este gobierno Petro y del panorama duro que viene para Colombia en medio de la inflación más alta de este siglo y del aumento del salario mínimo más bajo de los más bajos de este siglo. colombianos a luchar por nuestra patria difundan este video, nos vemos próximamente, muchas gracias. Gracias. Gracias.